Mi nombre es María Alejandra Fonseca, yo soy cofundadora del Grupo de Interés en Ophthalmología y antes de dar inicio a nuestra charla queremos agradecerle y darle la bienvenida a la doctora Annie Charlotte Prick, médico de la Universidad de La Sabana, especialista en ophthalmología y subespecialista en retina y vitrio de la Universidad del Rosario y Fundación Ophthalmológica Nacional. Ella es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Ophthalmología y de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio. De igual forma queremos darle la bienvenida al estudiante Diego Polanía, quien es el que nos va a presentar. Él es estudiante de medicina de noveno semestre de la Universidad del Rosario y miembro del Semillero de Investigación, Semineuros y Neuroinmuno-Ophthalmología. Él también es miembro activo del Grupo de Interés en Ophthalmología. Les damos la bienvenida y ahora sí empezamos. Damos 10 minutos al finalizar la presentación para preguntas. Gracias. Bueno, buenas noches. Entonces me presento, soy Diego Polanía y bueno, soy estudiante de noveno semestre y el día de hoy me toca la charla de fisiología de retina y vitrio. Bueno, voy a apagar el video para que se optimice mejor el internet. Bueno, entonces para comenzar, bibliografía, pues utilicé estos diferentes libros. Para los que quieran profundizar un poquito más, les recomendaría este libro de retina de Stephen Ryan. El libro de Adler, que también es muy bueno en la parte toda de fisiología más que todo de retina. Y este Purps, también de Neuroscience, pero sin embargo, pues tiene varias cosas como de la fisiología de la retina también que está muy bien explicado. Bueno, entonces ya para dar inicio, entonces vamos a comenzar. Estas imágenes se las traigo principalmente para entender un poco cómo vienen los rayos lumínicos, van a entrar al ojo y entonces va a pasar por diferentes barreras. Entonces va a pasar por la córnea, recordemos, atrás de la córnea pues va a estar el humor acuoso, va a pasar por la pupila, que es la que tenemos acá, voy a ponerlo en la acera. Listo. Y bueno, va a pasar a través de la pupila, acá está la cámara posterior y va a pasar a través del lente. Ya luego el lente pues va a estar el vitrio, el humor vitrio y finalmente se va a proyectar en la retina, que es la que tenemos acá atrás. Acá la parte como principal que tenemos que recordar pues va a ser la fobia, que es esta depresión que se encuentra en la retina y como vamos a ver más adelante, pues es la encargada de esa visión central que tenemos y de la agudeza visual principalmente. Entonces pues esto es como solamente como para un repaso, recordar entonces que viene la luz y va a llegar acá a la retina. Entonces esta luz va a tener que pasar por las diferentes capas de la retina que ya las vamos a ver más a profundidad. Sin embargo, pues acá tener en cuenta que la luz tiene que llegar principalmente a estas celulitas que están acá abajo, que serían los fotorreceptores. Entonces estos fotorreceptores, recordar que hay de dos tipos, conos y bastones y bueno, ya los vamos a ver más adelante, pero simplemente era para que recordaran cómo entraba la luz. Y acá recordar que tenemos el nervio óptico y el nervio óptico básicamente van a ser los axones de estas células que tenemos acá arriba, que son las células ganglionares, ellas van a tener sus axones y van a salir a través de este nervio óptico. Que en este nervio óptico principalmente pues vamos a tener el punto ciego que va a ser como ese escotoma, como que todos tenemos un escotoma. Bueno, entonces les traigo esta imagen como para que puedan apreciar pues eso que les vengo diciendo como lo del escotoma. Entonces si pueden ver acá a la X, mírenlo pues como una distancia ni muy cerca ni muy lejos y se van a tapar el ojo izquierdo. Entonces cuando se tapan el ojo izquierdo van a ver que este circulito pues no se va a ver. Esta O. Y pues lo mismo, cuando vemos acá la O, tapamos el ojo derecho y no vamos a poder ver la X. Eso es principalmente por ese punto ciego que tenemos que se da debido a el nervio óptico. Listo. Entonces en cuanto a las capas de la retina, bueno, va a ser muy importante principalmente recordar estas cinco células que les voy a mostrar a continuación. Entonces vamos a tener acá los conos y los bastones que vendrían siendo estos dos. Esto vendría siendo como el bastón y esto vendría siendo más o menos el cono. Luego, después de esto, van a estar las células bipolares que son las que tenemos acá. Y por último va a estar la célula ganglionar. Principalmente quiero que recuerden como estos tres tipos de células y porque son las como las más importantes ahorita vamos a ver como cuando se va a procesar el estímulo lumínico. Adicional a estas también tenemos las células horizontales que son las que tenemos acá y las células amacrinas. Las células horizontales pues principalmente van a estar regulando este paso entre los fotorreceptores y las células bipolares. Y las amacrinas pues van a estar entre las bipolares y las células ganglionares. Bueno, entonces pues recordar, entonces fotorreceptores, bipolares, células ganglionares y también pues a lo último les voy a comentar un poco de estas células horizontales y de las células amacrinas no vamos a entrar mucho en detalle. Entonces, bueno, ya para que recuerden. Y pues acá tenemos las diferentes capas que pues no voy a entrar mucho en detalle pues ya lo vimos como en la charla de anatomía, entonces no voy a entrar en detalle en eso. Bueno, entonces acá, entonces lo que les venía diciendo pues principalmente las podemos dividir en tres grupos de células. Estas células que les había mencionado, que son primero que todo, pues los fotorreceptores. Tenemos los conos y los bastones, pues van a ser los principales encargados en convertir esa energía electromagnética, pues la luz que va a ingresar. Recuerden, va a ingresar desde acá abajo hacia arriba, que va a estar la retina. Acá recordar que estaría el cuerpo, el humor vitrio o el cuerpo vitrio. Y pues ya para acá, pues tenemos el epitelio pigmentario de la retina y ya vendría siendo después la coroide. Entonces, de recordar, van a llegar acá estos fotorreceptores, van a ser los encargados de convertir esa energía electromagnética en energía eléctrica. Listo. Después tenemos el otro grupo grande que vendrían siendo las interneuronas. Las interneuronas, pues son principalmente tres. La célula bipolar, que es la que tenemos acá en el centro, la encargada de conectar fotorreceptores con células ganglionares, tenemos las células horizontales y las células amacrinas. Todas estas tres, horizontales, bipolares y amacrinas, van a corresponder al grupo de interneuronas. Y ya por último tenemos las células ganglionares, que son estas que están acá abajo. Y ellas van a ser las que les venía diciendo, que van a proyectar sus axones y van a formar el nervio óptico. Adicionalmente, pues esta es la única célula de todas estas que va a generar el potencial de acción. Y eso es como importante recordar. Bueno, en esta imagen también quería mostrarles, pues que hay dos vías principalmente, como se va a transmitir la señal lumínica. Entonces, principalmente tenemos esta vía vertical, que va a ser cono, bipolar y célula ganglionaria. Y tenemos esta vía lateral, que ya va a corresponder tanto a células horizontales, que son las que vemos acá, que va a conectar con otro cono, otro bastón. O tenemos estas células también amacrinas, que también van a ser su conexión lateral, ya sea pues con otras células ganglionares y también células bipolares. Bueno, entonces recordar estos dos caminos. Bueno, los mecanismos para evitar la distorsión de la luz. Entonces, vamos a tener estos tres principalmente. Los axones van a ser amelínicos en toda la retina. Esto se va principalmente para que no obstruyan el paso de la luz. Entonces, si todas estas células que les mencioné previamente van a ser amelínicas. Esto, pues ya cuando salen, como salen del nervio óptico, ya posteriormente ya se van a mielinizar. Bueno, en cuanto en la fobia, pues se van a lateralizar los cuerpos de estas células fotorreceptoras y estos principalmente es para que pueda llegar la luz directamente. Al lateralizarse esos cuerpos y junto a las células de Müller, que son las células que van a dar como el soporte, bueno, son estas que están acá al fondo, van a dar origen a lo que se llama las fibras de Henle. Que esas fibras de Henle, ahorita les muestro como una imagen mejor, pero básicamente es en esta fobia, es esa unión entre fotorreceptor y las células de Müller. Y tenemos el epitelio pigmentario de la retina, que es el que tenemos acá bajito. Y pues ese va a tener melanina, la cual también ayuda a absorber la luz y pues evita que ésta como que comience a rebotar por todos lados y distorsione la luz. Entonces esos son los principales tres mecanismos. Entonces acá tenemos las fibras de Henle. Entonces, ese patrón que se ve acá, que comienzan en la fobia, pues se van a lateralizar. Estos son todos los somas de estos fotorreceptores y con las células de Henle, pues van a dar esa forma, que es una forma como empalizada en esa zona de la fobia. Y eso es lo que denominamos las fibras de Henle. Bueno, en cuanto a los fotorreceptores, para esta parte de fisiología, pues tenemos que tener en cuenta estas diferentes partes del fotorreceptor. Entonces, acá en la izquierda tenemos al bastón. Entonces en la parte de arriba, ellos tienen una esférula. Que ya después de esta, pues acá vendría estando la célula bipolar. Bueno, acá pues tenemos el cuerpo. Tenemos el segmento interior, que este es importante, puesto que se divide en dos zonas. La parte mioide y la parte elipsoide. Entonces, en esta parte elipsoide es donde van a estar todas las mitocondrias, pues para toda la energía que necesita este fotorreceptor. Y en esta zona mioide va a estar la parte del retículo endoplasmico, va a estar los ribosomas. Y esto principalmente van a generar estos discos, que vendría siendo la siguiente parte. Estos discos que tenemos acá. Y donde van a estar principalmente los fotopigmentos que vamos a ver posteriormente. Entonces, eso en la parte interna. Entonces, recordad, en la parte mioide es como donde se van a producir los diferentes discos y fotopigmentos. Esto va a estar conectado a través de un cilio central, que es un cilio. Sí, es un cilio. Y bueno, a diferencia de un cilio convencional, pues esto no va a tener movimiento. Y ya bueno, la parte, el segmento externo, que es el que le va a dar como el nombre tanto de bastón como cono. Entonces, pues el cono va a ser de forma como un cono, literal. Y pues el bastón ya como más un bastón. Entonces, bueno, acá esta parte también es importante diferenciar, puesto que en el bastón va a estar la membrana, va a ser como una doble membrana, que va a formar esta especie de disco. Entonces, acá van a estar los fotopigmentos, que en el caso del bastón va a ser la rhodopsina. Listo. Y entonces, acá tenemos, en el lado derecho tenemos el cono, pues diferenciar como esta sinapsis, que va a ser a través de pedículos, son como más grandes, a la célula bipolar. Y bueno, acá también el segmento interno, pues lo mismo. Igualmente también va a tener zona mioide, que es la que les decía, que es donde se van a formar todos estos como discos, y vienen también el fotopigmento. Y la zona elipsoide, pues que va a estar, pues con todas las micotocondrias. Y bueno, en cuanto al segmento externo, pues a diferencia del anterior, esta va a ser como plegamientos de la membrana, y pues en estos plegamientos, pues vamos a tener el fotopigmento, que en el caso de los conos, estos van a ser los encargados de la luz lumínica. Entonces en este va a haber de tres tipos, y cada uno va a responder a una diferente longitud de onda, como vamos a ver. Entonces, pues para recordar, como que estos yo lo asocio más que todo como unas pilas, porque pues si van a, como que de acá es que se va a generar como todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, es como el principal motor, podría decirse. Entonces también las pilas. Y bueno, entonces las diferencias como tal, entre los bastones y los conos. Entonces, bueno, acá tenemos principalmente, ah no, perdón. Entonces, va a tener mayor fotopigmento, entonces esto lo va a hacer más sensible. Ya la siguiente diapositiva les voy a mostrar bien cómo va a ser el fotopigmento, pero para que tengan en cuenta, este va a tener mayor cantidad como de rhodopsina, entonces pues esto lo va a hacer más sensible. En cuanto al cono, pues va a tener menos fotopigmento, van a tener como menos de, sí, menos unidades de estos fotopigmento, y pues los, por ende, los hace menos sensibles. El bastón va a estar encargado de la visión nocturna, que es la visión escotópica, que acá les traigo una imagen, pues más o menos, es la visión que utilizamos, pues sí, cuando, principalmente cuando no, no hay mucha luz en eso. Y esta visión principalmente, pues no va a tener colores. Esa es una visión, una blanco y negro, principalmente. Y ya en el cono, pues va a ser la visión diurna, que ya es esta fotopica, lo que significa, pues ya que ya va a ser a color. Y bueno, acá algo es importante, estas células van a ser convergentes, ¿esto qué significa? que estos bastones se van a unir a una sola célula ganglionara, o sea, van a haber muchos bastones que van a hacer sinapsis a varias células bipolares también, y esto a su vez va a converger en una célula ganglionara. Esto tiene como sus ventajas y desventajas. La ventaja los hace más sensibles, puesto que también como que reciben luz, entonces como que se puede sumar todos los bastones, ¿sí? Se pueden sumar como las respuestas que generan estos bastones, entonces pues como que los hace más sensibles, pero esto a su vez va a afectar como la agudeza visual de la persona, porque va a venir como la señal de muchos conos. A diferencia de los, perdón, estos son los bastones, a diferencia de los conos que ya van a ser divergentes, entonces en los conos, principalmente en la zona de la fobia central, estos van a estar unidos a una sola célula bipolar y a una célula, a una sola célula ganglionara. Entonces pues también los hacen menos sensibles, pero como que genera mayor agudeza visual, eso les permite como mayor agudeza visual. Y bueno, acá para recordar, esta imagen pues, para recordar en la zona que tenemos acá en la fobia, principalmente en la fobia central, va a estar completamente llena de conos. Entonces pues esta imagen es como muy importante para mostrar eso, la cantidad de conos que se encuentran en la fobia central y pues ya los bastones que van a estar principalmente más en la periferia, ya los 20 grados, es que se suele describir acá en la región temporal y acá en la región nasal pues acá también tenemos gran cantidad de conos y pues acá muy importante eso también. Y ya, acá para mostrarles pues la fobiola, esa zona central que no va a tener ni, no va a haber nada que va a obstruir el paso de la luz ni siquiera pues esto, arterias ni capilares. Bueno, ya vamos a entrar como a ver la parte del procesamiento lumínico, entonces acá es importante tener en cuenta que los fotorreceptores y las células bipolares van a responder mediante potenciales graduados. Estos potenciales graduados lo que les permite principalmente es que dependiendo la cantidad de luz pues ellos van a responder como dependiendo de esa cantidad de luz. A diferencia del potencial de acción en estos potenciales graduados pues no importa como ese umbral que tienen que pasar para que se genere el potencial de acción. En estos pues no se necesita ese umbral entonces ellos van a responder literalmente con respecto a la luz que se produzca. En cambio en el potencial de acción pues recordar que ya es pasan un umbral y pues ahí sí es que se despolariza la célula porque comienzan a abrirse pues guiones en canales de sodio que van a permitir como que entre ese sodio y se vuelva la célula más positiva. Y este potencial de acción va a ser el principal de la célula ganglionar como les había mencionado previamente. Entonces pues acá recordar que los fotorreceptores y las células bipolares van a estar con estos potenciales graduados que son como más directamente relacionados al estímulo. Y pues acá ya el potencial de acción que es de la célula ganglionar. Bueno, entonces ahorita sí vamos a ver como toda la parte de los iones y todo ese potencial graduado como es que se produce. Entonces vamos a comenzar primero con la oscuridad. Entonces en la oscuridad es muy importante tener en cuenta esta enzima el guanilato ciclasa que va a convertir el GTP en GMP cíclico. Entonces esto va a ser lo primero que va a ocurrir. Cuando aumenta el GMP cíclico ese GMP cíclico va a hacer que se abran los canales de calcio y de sodio. Entonces al abrirse esos canales de calcio y sodio va a permitir que la célula se vuelva más positiva porque van a entrar estos dos diones que son positivos y sin embargo pues va a salir potasio. Entonces en los fotorreceptores principalmente esto es como el diagrama de un bastón los bastones y los conos pues básicamente este proceso va a ser igual solo que ya vamos a ver que en los conos simplemente va a cambiar como en cuanto a si a la la respuesta de a qué longitud de onda responde pero bueno esto es como para los dos básicamente igual entonces al final de todo se va a conseguir una despolarización que se dice que es de menos 40 de menos 40 en el potencial de voltaje entonces pues esto va a ser positivo prácticamente entonces tenemos que tener en cuenta que en la oscuridad va a ser positivo se va a volver la célula positiva entonces pues acá como que les pongo esta imagen para que recuerden que en la oscuridad se va a volver positiva la célula también pues al volverse positiva tenemos que recordar que va a generar que se lidere mayor cantidad de glutamato como ya vamos a ver entonces acá pues otra vez recordando entonces el guanilato ciclasa que va a coger el GTP y lo va a convertir en GMP cíclico y ese GMP cíclico pues va a permitir más de entrada de este que lo que va a permitir es que esta célula se vuelva más positiva volver más positiva va a liberar mayor cantidad del neurotransmisor neurotransmisor glutamato entonces pues este también es el diagrama que ya lo vimos como más desglosado entra calcio entra sodio sale un poco de potasio y a la fin va a liberar más glutamato eso ocurre en la oscuridad entonces para que para que recuerden entonces en la oscuridad va a estar positiva la célula en cuanto en la luz entonces tenemos que tener primero que todo vamos a ver estos diferentes conceptos entonces lo que les decía los bastones y los conos entonces el fotopigmento o sea si como esa proteína que va a responder a la luz en los bastones va a ser la rhodopsina esta rhodopsina va a estar compuesta de una opcina y retinal entonces en los bastones esta opcina se va a llamar escotopsina y el retinal el retinal si va a ser igual para para los dos tipos de fotorreceptores tanto para conos como bastones este retinal bueno ya lo vamos a ver pero bueno en el cono pues se dice que el fotopigmento se llama iodopsina que este va a ser de tres tipos va a ser verde azul y va a ser rojo van a ser de esos tres tipos azul verde y rojo y bueno la opcina se va a llamar fotopsina y va a estar unida a retinal o sea estos dos van a formar la iodopsina y estos dos van a formar la rhodopsina entonces este proceso también lo vamos a ver en los bastones todos estos ejemplos pues son principalmente de bastones pues es donde se ha estudiado mejor como este proceso entonces acá abajo pues tenemos la la rhodopsina entonces la rhodopsina es una proteína G que está que tiene siete dominios entonces en el séptimo dominio en la posición 296 la que tenemos acá esta se le va a unir el retinal perdón esta es la escotopsina entonces se le va a unir el retinal entonces acá tenemos la molécula de 11 cis retinal eso es muy importante y cuando llega el estímulo lumínico entonces ¿qué es lo que va a pasar? entonces tenemos la opcina que en este caso vendría siendo la escotopsina y tenemos el retinal que es el 11 cis retinal entonces va a llegar la luz al llegar la luz esta molécula se va a isomerizar y se va a cambiar a old transretinal entonces el old transretinal prácticamente no puede estar unido a esta opcina y entonces lo que produce la división de estos dos entonces a la larga va a quedar la escotopsina o la opcina que acá vemos que es la misma y el old transretinal pero antes de que esto ocurra como ya vamos a ver antes de que ocurra esta división se va a llamar que va a estar activada esta rhodopsina entonces ya lo vamos a ver entonces tenemos la rhodopsina como les dije entonces llega el estímulo el estímulo lumínico entonces eso lo que va a pasar es que el 11 cis retinal se va a pasar al old transretinal y antes de que se divida como les había dicho se va a volver rhodopsina activada que es esta misma metarhodopsina 2 que tenemos acá entonces esa rhodopsina activada o metarhodopsina 2 lo que va a hacer es que va a activar a la transducina entonces la transducina prácticamente ella tiene un GDP y lo que va a pasar es que va a venir un GTP y se le va a pegar a esta transducina y va a hacer que se lidere la subunidad alfa la que vemos acá entonces metarhodopsina va a activar a la transducina la subunidad alfa que esta subunidad alfa a su vez va a activar a la fosfodiesterasa de GMP cíclico esta es como la parte más importante porque va a hacer que el GMP cíclico se convierta en 5 GMP o sea en GMP entonces lo que va a hacer es que se reduzca el GMP cíclico entonces acá les traigo como que va a romper el GMP cíclico y lo va a volver GMP normal entonces va a haber menos GMP cíclico porque se convirtió en GMP y al haber menos GMP cíclico como habíamos visto el GMP cíclico lo que hace es que se abra este canal que entre calcio y que entre sodio pero en este caso pues va a haber menos no va a entrar ni calcio ni sodio entonces bueno va a salir también igual que en la anterior caso va a salir potasio entonces va a hacer que esta célula se hiperpolarice se vuelva más negativa en un potencial en un potencial de membrana de menos 80 entonces porque no entraron iones positivos no entraron iones positivos y más bien salieron iones positivos entonces esto hace que en la luz estas células se vuelvan negativas entonces acá como les muestro como más negativa la célula y pues acá tenemos otra vez el proceso entonces para repasar entonces va a llegar el estímulo lumínico va tenemos acá la rhodopsina esta rhodopsina se va a volver rhodopsina activada que es la misma metarhodopsina 2 que les venía diciendo que es antes de que ese ultra retinal se separe de la opcina y entonces al activarse pues esta va a coger la a la transducina y la va el GDP que ya tiene unida le va a poner una molécula de GTP y este GTP lo que va a hacer es que se active esta transducina la subunidad alfa y a la vez esta transducina subunidad alfa va a activar la fosfodiesterasa que va a coger el GMP cíclico y lo va a convertir en GMP normal entonces pues ya no tenemos GMP cíclico por ende pues tenemos este canal cerrado prácticamente y pues va a volver la célula más negativa porque también tenemos un canal de potasio que va a estar sacando entonces acá lo mismo ya lo que habíamos visto y entonces para que recuerden entonces en en la luz entonces como que hago acá como referencia el día pues va a estar la célula más negativa entonces acá como que recuerden ahí con el gallo entonces la parte de la luz va a estar la del fotorreceptor más negativa más positiva más negativa perdón bueno ya después de esto entonces también acá es importante pues esto es como en este diagrama lo que quiero mostrarles es como pasa de estar activado a inactivarse porque pues esta célula no puede estar siempre activada entonces básicamente lo que sucede es que tenemos la recuberina que es esta que tenemos acá la de acá la recuberina y tenemos el calcio entonces estos dos se va se va a a a dividir prácticamente va a haber como menos calcio y al haber menos calcio pues esa esa recuberina se va a separar del calcio y al separarse vamos a tener acá a la rhodopsinquinasa que es esta molécula que tenemos acá y se le va a pegar a la rhodopsina activada o metarrhodopsinados entonces al unírsele lo que va a hacer es que va a fosforilar esta célula y eso va a permitir que se una la arrestina entonces así es como se va inactivar prácticamente esta rhodopsin activada que habíamos visto en el anterior proceso entonces básicamente va a ser volar rhodopsinquinasa que va a fosforilar y esto permite la unión de la restina que es la que no deja que se pueda unir a nada más bueno acá tenemos otro mecanismo pues también como de adaptación de la luz esto como que se ha mostrado de diferentes estudios como el calcio también genera como cierta influencia entonces pues acá el calcio principalmente va a inhibir el GMP cíclico va a inhibir la guanilatociclasa que pues va a ser la que va pasar de GTP a GMP cíclico y va va a inhibir la rhodopsinquinasa que fue esta última que vimos que va a ser la que va a fosforilar y la que va a permitir que se una a la restina entonces cuando ese calcio no va a estar cuando el calcio no va a estar que es principalmente lo que habíamos visto en la luz porque pues estos canales se van a cerrar recordemos en la luz pues va a estar más negativa la célula entonces este calcio no va a estar dentro de la célula entonces lo que va a hacer es que va a generar todos esos procesos a la inversa entonces al no haber calcio pues el GMP cíclico va a ser como más afín a esta proteína el poco GMP cíclico como que queda acá entonces la guanilato ciclasta pues no se va a inhibir tanto por el calcio entonces el GTP se va a convertir más en GMP cíclico y acá pues la la robsinquinasa pues no va a estar inhibida entonces pues va 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 a generar sí la robsinquinasa no va a estar inhibida entonces esta pues se va a unir acá más bueno acá eso es como en cuanto a la adaptación de la luz bueno ya vamos a ver en este imagen en este video perdón entonces este video como que lo que busco voy a acelerarlo un poquito para enseñarles listo entonces estos son todo como todos los procesos que ya habíamos visto bueno tenemos acá el fotorreceptor entonces va a entrar la luz acá tenemos el fotorreceptor se van a liberar glutamato entonces dependiendo bueno vamos a tener acá la robsina con los siete dominios transmembrana la tenemos la opcina y acá tenemos el 11-6-retinal acá adentro entonces va a llegar la luz acá entonces va a llegar la luz acá tenemos el 11-6-retinal y va a cambiarlo a ultransretinal voy a ponerlo un poco más rápido listo entonces eso va a generar que se active la robsina la robsina activada entonces viene la transducina y una vez esta robsina activada va a activar a la subunidad alfa de esa transducina que a su vez va a activar a la fosfodiesterasa entonces esa fosfodiesterasa pues va a convertir todo el GMP cíclico en GMP normal al convertirse pues en GMP normal pues ya no va a haber tanto GMP cíclico pues no va a poder entrar ni sodio ni calcio entonces se van a cerrar estos canales al final esto es como para repasar todo lo que ya habíamos visto y entonces acá tenemos en en la oscuridad entonces entra sodio entra calcio porque tenemos mucho GMP cíclico van a salir sin embargo pues las moléculas de potasio como les había dicho y van a producir un potencial de membrana de menos 40 despolarización esto es en en la oscuridad o sea más positivo y pues esto a su vez todo esto al estar más positivo la célula va a generar que se libere más glutamato ya cambiamos pues ahorita si estamos en el día entonces van a disminuir la cantidad de GMP cíclico por toda la cascada de eventos que les había mencionado entonces menos GMP cíclico se van a cerrar estos canales va a salir sin embargo potasio entonces esta célula se va a hiperpolarizar y se va a volver más negativa y esto va a ocurrir en el día y se va a liberar mucho menos neurotransmisor glutamato listo acá también es importante entender la amplificación de la señal entonces pues cada rhodopsina va a estimular a 800 transducinas estas 800 transducinas va a estimular a una fosfodiesterasa o sea relación 1-1 800-800 y estas 800 fosfodiesterasas más o menos van a producir que se rompan 4.800 GMP cíclicos y a su vez 200 canales de sodio calcio se van a cerrar entonces desde una rhodopsina pues vemos como llega hasta 200 canales que se van a cerrar y ya por último entonces la parte que les decía entonces viene acá la rhodopsin quinaza si no que pasó rápido tenemos la rhodopsin quinaza va a llegar acá y se va a pegar y va a fosforilar esta rhodopsina activada lo que va a hacer que se pegue la restina y la restina va a impedir que ya más transducina se estimule entonces ya ahí es básicamente eso bueno en cuanto a la adición de colores perdón un momento vuelvo a poner listo ahorita vamos a ver la visión de colores entonces acá es importante tener el espectro visual que va a ser entre 400 y 700 nanómetros de la longitud de onda entonces pues principalmente la visión de colores va a ser va a ser producida porque pues llega la luz proveniente digamos del sol y se va a reflejar en este objeto dependiendo del color del objeto van a rebotar las ondas de las ondas de ese objeto entonces dependiendo de las ondas que se van a rebotar prácticamente es que vamos a percibir los diferentes colores bueno estos son como para 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 mirar como las ondas los tamaños de las ondas en infrarrojo tenemos como los del control remoto el microondas bueno entre más a la izquierda van a ser ondas más grandes y entre más a la derecha van a ser ondas más chiquitas y pues pero principalmente recordar pues que va a ser entre 400 y 700 nanómetros el espectro visual listo esta imagen también pues lo mismo como que vamos a percibir son esas longitudes de onda y principalmente va a ser porque tenemos esos fotopigmentos de tres tipos entonces también tenemos los tipos de conos van a ser tres entonces tenemos el azul que corresponde que también se le llama S conos S porque la longitud de onda es la más cortica como la la short estos se dicen que hay entre un 10 y un 15% de todos los conos corresponden a estos como que lo a la longitud de onda que más se van a ver estimulados estos van a ser a 445 nanómetros bueno luego tenemos los verdes que ya van a ser los medios que son los que tenemos acá van a estar representados entre un 50 a 54% de todos los conos y la longitud de onda 535 y ya por último los los conos L que son los que van a percibir el rojo que van a ser entre 33 a 35% y la longitud de onda pues más alta es 570 entonces esto es lo que quiere decir cada cono va a tener este fotopigmento que habíamos visto que respondía cuando les puse pues la imagen de la luz en estos conos pues dependiendo de esa longitud de onda pues cada uno de estos conos se va a ver estimulado pues la la misma cascada que habíamos visto solo que dependiendo de esta longitud de onda entonces pues porque veríamos como los diferentes colores entonces porque pues digamos violeta pues que veríamos también el amarillo pues básicamente estos colores se van a se van a crear básicamente por la combinación de estos tres conos entonces digamos acá tenemos pues el anaranjado pues va a tener tanto del rojo más que todo como del rojo de una absorción del 99 y tenemos acá el verde también que va a tener como una absorción del 42 o sea la combinación de tanto conos verdes como rojos va a ser el que va a crear este color anaranjado entonces pues acá la imagen entonces como las diferentes ondas electromagnéticas que va a percibir pues cada uno son estos conos y pues la combinación de estos conos básicamente nos van a dar como los diferentes colores y por eso tenemos un amplio abanico de colores que podemos observar bueno acá ahora vamos a ver un poco pues el circuito on off que es importante también entonces acá les traje entonces tenemos acá el fotorreceptor lo que les venía diciendo acá viene la célula bipolar entonces tenemos la célula bipolar y luego la célula ganglionar esta célula bipolar va a haber dos tipos de célula bipolar va a estar la centro on y la centro off entonces y también esa célula ganglionar pero ahorita nos vamos a enfocar a esta célula bipolar tipo on y tipo off entonces la célula bipolar tipo on pues básicamente yo la asocio como que con un hijo rebelde entonces ella va a llevarle la contraria a este fotorreceptor como habíamos visto pues el fotorreceptor pues va a estar negativo en el día y positivo en la noche o sea en la noche no pues en la oscuridad entonces esta célula como ya vamos a ver va a llevarle la contraria a a ese potencial de membrana que va a venir acá y la célula tipo off pues yo la asocio como también como con el hijo obediente entonces esta va a conservar lo que lo que la señal que esta mande va a conservarla esta célula bipolar tipo off entonces va a ser igual la señal acá y por ende la señal también va a ser igual acá entonces ya vamos a ver esto mejor entonces tenemos acá el ejemplo tenemos que en el centro pues está iluminado prácticamente entonces recordamos pues día iluminación hay luz entonces va a estar este cono va a estar negativo entonces al estar negativo vamos a ver acá por la célula bipolar tipo off va a seguir negativo y no se va y va a seguir negativo entonces no se va a producir como un estímulo entonces esto es lo que vemos acá en esta imagen entonces esta imagen nos muestra tenemos en el centro iluminado que es como les digo en el día o iluminado entonces este centro pues va a estar negativo este fotorreceptor luego la célula pues vamos a tener la célula bipolar tipo off entonces va a seguir negativa porque la célula bipolar bipolar tipo off le va a hacer caso va a seguir negativa y luego la célula ganglionar prácticamente no va a generar ningún estímulo porque va a estar negativa en cambio cuando tenemos va por el lado de la tipo on en la luz entonces este le lleva a la contraria va a volver ese estímulo positivo y al final se va a generar un estímulo positivo es por esto que en la luz pese a que es negativo el potencial de este fotorreceptor se va a volver positiva la señal que se va a generar acá y esto se explica principalmente porque porque la célula bipolar tipo on va a tener receptores metabotrópicos inhibitorios ¿qué quiere decir esto? entonces acá cuando está negativa recordemos si está negativa la célula va a liberar menos glutamato ¿sí? al liberar pues menos glutamato entonces ¿qué va a pasar? este 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 receptor cuando hay como es un receptor inhibitorio si hay mucho glutamato pues este esta célula se va a inhibir pero como hay poco glutamato entonces esta célula se va a activar entonces esa es la explicación y en cambio en las células bipolares tipo off ya no tienen su receptor no es metabotrópico sino que es ion trópico y son receptores tipo AMPA y tipo cainato entonces estos receptores básicamente si se estimulan más va a permitir mayor entrada de iones positivos pero si se estimula menos pues no va a permitir tanta entrada de iones positivos como es el caso de acá entonces va a haber poco glutamato entonces acá tenemos este receptor ionotrópico que va a generar pues que esta célula como hay poco glutamato va a permitir menor entrada de iones positivos entonces va a seguir esta célula negativa entonces eso es por un lado y ahorita tenemos el otro lado que es cuando está en la oscuridad entonces en la oscuridad pues recordemos que está positiva esta célula entonces lo mismo va a seguir positiva porque vamos a liberar acá mayor glutamato va a hacer que se abran más canales acá y esta célula va a seguir más positiva entonces acá se genera el estímulo pero es una célula ganglionar tipo OFF entonces se genera el estímulo de que esté como de que esté apagado prácticamente en cambio por el otro lado pues va a ser el que se le lleva a la contraria es un receptor metadotrópico inhibitorio entonces se va a estimular mucho este receptor metadotrópico negativo por ende pues la célula se va a volver muy negativa y pues ya la parte ON o sea la que va a generar que se active va a estar negativa y es lo que vemos acá en esta imagen entonces vamos a ver que va a estar positiva la célula bipolar tipo ON va a estar negativa por lo que les decía mayor glutamato mayor inhibición en este caso entonces va a estar negativa y los estímulos van a no van a estar y por este lado pues ya este si va a obedecer todo entonces va a ser positivo en la oscuridad va a ser la célula bipolar tipo positiva y va a haber mayor cantidad de estímulos que sean en general en esta célula ganglional y listo y bueno acá ya para terminar como esta parte entonces lo último que tenemos que recordar es esta célula horizontal que estas células horizontales van a ser unas células inhibitorias y van a liberar principalmente GABA esto quiere decir que va a volver más negativa la célula entonces acá también pues les traje como unas imágenes para que se guiaran mejor porque pues el tema pues puede ser como muy enredado cuando uno lo mira así como a grandes rasgos pero pues siento que con imágenes uno puede pues sí como entenderlo un poquito mejor entonces estas células horizontales al estar activadas van a liberar mucho GABA o sea va a volver esta célula muy negativa entonces acá les hice como una ejemplificación con Goku un Kamehameha como negativo entonces cuando esta se va a activar pues va a generar que esta célula se vuelva negativa pero ya vamos a ver lo que va a pasar entonces vamos a tener acá el primer caso entonces va a estar en el centro negativo y en la periferia va a estar en el centro oscuro en la periferia va a estar iluminado antes que eso se me olvidó decirles pero esto esto centro periferia es como una división que generan estas células ganglionares están agrupadas como que siempre esta organización así en centro periferia entonces cuando es en el centro entonces vamos a ver en el centro va a estar oscuro ¿sí? entonces va a estar positivo entonces esta célula se va a volver positiva tenemos una célula bipolar tipo que va a ser la obediente entonces va a generar un estímulo y se va a estimular toda esta célula ganglionar tipo se va a generar la señal ¿listo? y ahorita vamos a ver lo que pasa acá en la periferia en la periferia entonces va a estar negativa esta célula porque va a estar iluminada entonces recordaré cuando está iluminada está más negativa entonces si está negativa esta célula horizontal no se va a poder activar entonces no le va a poder tirar como todo ese rayo de negativo entonces esta célula puede ser aún más positiva porque esta no la va a inhibir entonces se vuelve como más positiva se vuelve más positiva y este es el caso que vemos acá en esta imagen entonces tenemos el centro que está oscuro y la periferia que está iluminada y vemos como pues hay mucha señal cuando cuando pues la periferia está iluminada y es la explicación por esta célula horizontal que prácticamente va a estar inhibida pero vamos a ver el otro caso entonces cuando está la periferia está oscura también entonces vamos a tener acá en el centro va a pasar lo mismo entonces se va a volver positiva la célula esta va a responder positiva esta va a volver también positiva entonces el estímulo es la ganglionar tipo off pero ahora vamos a ver acá en la periferia entonces está en la oscuridad entonces esta se va a activar al activarse esta también va a generar que se active esta entonces esta célula horizontal como les vendría diciendo entonces le tira un kamehameha negativo entonces hace que esta célula esta señal pues esta célula se va a volver van a entrar iones negativos entonces ya no va a estar como tan positiva entonces ya se va a ver se van a generar menos estímulos y esta es la imagen que tenemos acá a la derecha y bueno entonces eso fue por la célula ganglionar tipo off ahorita vamos a ver la on que básicamente es lo mismo pero pues vamos a verlo con imágenes como más entonces la on pues vamos a recordar acá está iluminado entonces va a estar negativa esta célula al estar negativa pues se va a generar menos glutamato esta célula pues bipolar no le hace caso porque pues los receptores que le hayas dicho los metabotrópicos inhibitorios de glutamato entonces acá como van a haber menos glutamato pues no se van a activar tanto esos receptores inhibitorios se va a volver positiva la señal y entonces se va a generar el estímulo y acá en la periferia entonces lo que va a pasar es cuando está acá la periferia oscura entonces se va a activar esta va a hacer que la célula horizontal que es el Goku con el Kamehameha negativo se active y entonces hace que esta se vuelva más negativa al volverse más negativa pues básicamente también esta se volvería más positiva y así entonces esa es la que vemos acá en el centro está iluminado y en la periferia está oscuro y ya cuando pues tenemos la periferia también iluminada entonces pues tenemos esta célula volvemos a la normalidad se va a volver negativa esta célula de la periferia al estar negativa pues ya no va a estimularlo básicamente no va a volverla más negativa entonces se vuelve como más chiquita y acá el estímulo pues va a ser menor entonces es lo que vemos acá que ya está todo iluminado vemos que a comparación de cuando está en el centro iluminado en la periferia oscura pues esta ya va a estar mucho más iluminada y listo acá les quería mostrar como algo interesante que acá bueno acá en esta imagen es para que miráramos estos dos cuadrados y pues como que a la percepción que tenemos es que este cuadrado de la izquierda es como más oscuro que este que está a la derecha y esto lo que acabamos de ver pues nos sirve para explicar como eso eso que estamos viendo ahí sin embargo cuando ponemos acá este filtro vemos que los dos cuadrados son iguales es como sí y para mostrarles eso entonces la explicación pues básicamente son estas células este circuito que les acabo de mostrar entonces básicamente en este caso pues tendríamos como las células acá las tipo off pues está más oscuro y pues con con la periferia pues más iluminada va a hacer que este estímulo como que se potencie más como habíamos visto en cambio cuando pues está tanto en el centro como la periferia son oscuros básicamente pues este no vamos a verlo como tan tan estimulado entonces por eso este es el caso de que esto lo vemos como mucho más negro y este lo vemos como más clarito pues eso es como una de las teorías que se maneja sin embargo no es como no está como tan el todo lo dice bueno ya tenemos acá el EPR pues recordar que el EPR pues la barrera forma la barrera hematorretiniana externa que pues recordar es la que tenemos acá acá a la derecha entonces esa se forma principalmente por las uniones que ya las vamos a ver y pues recordar que tenemos también la barrera hematorretiniana interna que sea endotelia de las arterias en el ojo entonces acá recordar esa es una de las funciones del EPR otra es los transportes de iones de agua y metabolitos que ya les voy a mostrar una imagen estas se pueden diferenciar a macrófagos es otra de las funciones sirven también para absorción de luz puesto que tiene melanina y pues lo que ya sabemos que la melanina pues va a absorber la luz entonces pues esta es la imagen como para representar eso que la luz no va a estar rebotando por todos lados y tiene también de las que vamos a ver principalmente va a ser el metabolismo de vitamina A y la fagocitosis de los segmentos externos todas estas son funciones del EPR entonces bueno acá les puse la vitamina A y acá pues ella va este EPR pues va a absorber ya pues muchas sustancias acá simplemente pues quería que recordaran que el agua es una de las principales sustancias que va a absorber y que esta absorción también va a ayudar a que este los fotorreceptores se queden como unidos a este EPR es uno de los motivos por qué ayuda y bueno entonces las partes las funciones que vamos a ver entonces es esta de fagocitosis entonces tenemos que principalmente esa fagocitosis sea entre los 9 a 12 días entonces acá tenemos los discos que van a ir pasando a través de los días van a irse hacia hacia más como apicalmente y ya cuando llegan acá pues se va a ir fagocitando esto es como un marcaje en un experimento que hicieron entonces es como una representación pero para para recordar que se suele generar entre los 9 a los 12 días y en los bastones este proceso se suele dar durante el día bueno estos se produce acá este fagosoma y este el fagosoma principalmente después va a terminar o en la membrana de Bruch o como granulos del lipofusina entonces es eso y en cuanto al ciclo visual que es la parte de la vitamina porque es entender por qué la vitamina es importante entonces básicamente pues acá tenemos el proceso de la redopsina entonces tenemos la redopsina activada y pasó el 11 cis retinal a ultranretinal entonces tenemos acá el ultranretinal y lo que va a pasar es que se va a convertir en ultranretinol acá tenemos una proteína tipo chaperona que va a permitir que este ultranretinol llegue llegue al epitelio pigmentario de la retina entonces estamos está primero acá en el fotoreceptor se une a esta proteína al IRBP y va a entrar al epitelio pigmentario de la retina y ahí a través de múltiples procesos pues va a terminar produciendo luego 11 cis retinol y luego 11 cis retinal que es la la que nos la que nos sirve para unirse nuevamente acá a la acá y formar la redopsina acá a esta opcina se une el 11 cis retinal y se va a formar la redopsina entonces este es el ciclo visual el ultranretinol pues recordemos que es la misma vitamina entonces y bueno esto es como para recordar pues todas las funciones del EPR si ya estamos terminando entonces también bueno la función de fagocitosis absorción de luz transporte como vimos entonces tanto de glucosa vitamina A también sirve para cloro agua diferentes ziones conexión con la glía también pues vimos que se puede como que diferenciar el ciclo visual pues es también 11 cis retinal y la secreción también tiene una función de secreción y puede ser de acá el BEGF el factor de crecimiento endotelial vascular y acá tenemos también de estos dos pero él puede secretar también muchas otras sustancias entonces esto es como un cuadro para que recuerden como de las principales funciones del EPR bueno ya para terminar el vitrio ya es relativamente corto entonces como generalidades entonces viene el latín vitrio que significa vidrio pues transparente ocupa el 80% de globular se dice que es un volumen aproximadamente 4 milímetros tiene una viscosidad de 2 a 3 veces mayor a la del agua y pues es como una de las principales factores que tenemos que tener en cuenta ya vamos a ver porque tiene un índice refractivo de 1.33 bueno en cuanto a la composición está el 98% pues del vitrio está compuesto de agua está compuesto pues también de colágeno tipo 2 principalmente en su 75% sin embargo también tenemos colágeno tipo 9 que corresponde un 15% tenemos colágeno tipo 18 y pues otros tipos de colágenos pero principalmente el colágeno tipo 2 es el que pues tenemos que recordar principalmente y también está compuesto de ácido lialurónico que va a estar producido por los lialocitos entonces pues estas son imágenes básicamente pues para recordar el humor vitrio entonces va a estar 98% compuesto de agua y acá pues esta imagen la traje como para que recordar estas son como las fibras de colágeno que se van a formar y el ácido lialurónico la unión como estas dos son las que le va a permitir la viscosidad al vitrio esta pues ya es una fibra de las fibras y pues ya con los diferentes colágenos entonces en el vitrio pues es importante también recordar que el vitrio va a tener diferentes sustancias entre estas la principal que quiero que recuerden es el ascorbato que es la vitamina C y miren como a comparación del plasma este es como 40 veces mayor al del plasma ya vamos a ver cuál es esta función entonces bueno en cuanto a la fisiología del vitrio pues de las principales como funciones que este presenta es apoyo de la retina entonces este principalmente genera como esa como esa fuerza hacia la retina para que esta no se desprenda si esta es una de las funciones otra genera es como darle como esa consistencia al globo ocular como vemos cuando está el vitrio normal y ya cuando ya comienzan a salirse de esta estructura pues ya vemos que este globo ocular pues tiene una tisis vulvi entonces ya se desinflado prácticamente en cuanto a la barrera de difusión pues acá estas dos ecuaciones pues se las traigo principalmente solamente para mostrarles esta es un el coeficiente de difusión la fórmula se llama Stroke Einstein entonces básicamente es para mostrarles acá esta esta u que tenemos acá es para la viscosidad entonces va a estar inversamente proporciona inversamente relacionada la viscosidad con la difusión y acá pues esta esta fórmula es para mostrarles que la viscosidad está inversamente inversamente relacionada con el flujo entonces con estas dos con flujo y con difusión entonces ¿por qué es importante esto? bueno acá la difusión pues entre más viscoso una sustancia va a haber menos difusión y lo mismo con el flujo entre más más viscoso pues va a haber menos flujo entonces esto es como la parte más importante de que vamos a ver del vitrio entonces el humor vitrio versus el agua entonces acá tenemos en la en la imagen de la izquierda como el humor vitrio cuando está en condiciones normales y lo que ya veamos cuando hay como tiene alta densidad prácticamente va a impedir que la tanto el oxígeno como como otras sustancias acá pues ejemplifican el factor de crecimiento endotelial cuando está en condiciones normales pues este no se van a o sea el vitrio va a impedir que esta sustancia se difunda esto es como lo más importante de esta parte en cambio acá cuando digamos este es para mostrarles como si fuera una vitrectomía con solución salina o sea para representar como otra sustancia entonces acá pues ya la difusión de oxígeno va a ser mucho mayor porque pues esta sustancia es mucho menos viscosa a la que es normalmente el vitrio y esto va a tener ciertas repercusiones entonces este oxígeno básicamente va a poder llegar a todas las partes del globular y este factor de crecimiento endotelial vascular también va a poder llegar a todas las partes entonces acá les traje como pues artículos que nos muestran como esta comparación básicamente y el cual pues nos muestra cuando ocurre la vitrectomía entonces los niveles de oxígeno como se ven alterados entonces cuando ocurre la vitrectomía en este estudio pues cogieron 69 pacientes al final solo terminaron 64 porque descartaron 5 y bueno en esto se les midió como la la tensión de oxígeno que se encontraba tanto atrás del lente adyacente al lente y en el vitreo central entonces cuando no antes de la vitrectomía como en el caso de la izquierda que no se difunde el oxígeno vemos como los niveles de oxígeno pues básicamente van a estar como en niveles de 14 milímetros de mercurio son niveles como muy bajos ¿sí? como incluso se habla como de 7 8 también son niveles de oxígeno muy bajos en cambio cuando se realiza la vitrectomía y se reemplaza por un fluido como mucho menos viscoso pues vamos a ver cómo se difunde a través de este globo ocular pues se difunde el oxígeno tanto adyacente al lente que vendría siendo acá atrás como en el vitreo central entonces esto se da principalmente por esa viscosidad que les venía diciendo y esa tensión de oxígeno se llegó a niveles de hasta 80 milímetros de mercurio entonces esto ¿qué es lo que produce? entonces al haber mucho oxígeno en todo este compartimiento va a generar que el lente que básicamente no recibe oxígeno básicamente este va a recibir mucho oxígeno y se van a formar cataratas entonces esa es como una de las repercusiones de la vitrectomía y otra cosa que podemos ver también es que el factor de crecimiento endotelial vascular básicamente cuando está esta sustancia muy viscosa en las diferentes alteraciones pues es por esto que se va a afectar principalmente la zona donde se genera la isquemia recordemos que la hipoxia es como el principal factor que va a desencadenar que se produzca ese BGF entonces cuando está el vitreo pues es viscoso va a delimitar la zona solamente ahí donde se produce en cambio cuando pues ya es una solución como la solución salina algo mucho menos viscoso pues esta va a ir como a todos lados y eso también es como una de las explicaciones porque cuando hay vitrectomías estos pacientes como que no suelen tener tantos citantaneovascularizaciones en esta región posterior porque este BGF básicamente como que va a estar como diluido en toda esta cámara en toda esta cámara posterior sin embargo pues va a llegar también a la parte anterior puede llegar hasta el iris y es por esto que esta es la explicación porque estos pacientes con vitrectomía pueden tener esta rubiosis del iris que vemos acá porque ese BGF va a llegar a esta zona entonces va a generar que se genere esa neovascularización y ya una de las últimas funciones ya para acabar tiene la función de buffer de tapón entonces principalmente porque el vitreo tiene ascorbato lo que les decía tiene 40% 40 veces más que el plasma y pues este ascorbato que es la misma vitamina C va a actuar como antioxidante y pues va a regular como también va a servir como para disminuir los niveles de oxígeno y el estrés oxidativo del ojo entonces pues acá también es una gráfica en la cual pues muestra cuando el ojo está intacto como va a ser como el consumo de oxígeno o sea se va a consumir más oxígeno cuando está el ojo intacto que esa es la gráfica que vemos acá arriba entonces pues esto a su vez va a generar que se disminuya los niveles de oxígeno pero cuando hay una vitrectomía o cuando está muy liquefactado el vitrio que es que se vuelva más líquido que eso se genera a través de la ADD también pues va a estar menos viscoso entonces básicamente básicamente en esta vitrectomía pues no va a haber ascorbato y va a haber menos consumo de oxígeno entonces por ende va a haber más oxígeno y radicales libres entonces eso es como de las últimas y ya para terminar pues una frase como de una de mis películas favoritas entonces camina hacia el futuro abriendo nuevas puertas y probando cosas nuevas sé curioso porque nuestra curiosidad curiosidad siempre nos conduce por nuevos caminos y ya eso es todo bueno Diego te felicito ese tema que pues que revisaste hoy es un tema muy complicado y creo que lo hiciste bastante gráfico bastante pues didáctico para que todo el mundo lo entendiera realmente pues no hay muchas cosas que agregar una digamos que la única pequeña observación que hay es por ahí mostraste una foto de de un ojo pues al final como de lo del vitrio con un ojo que que me mencionaste que tenía una tisis vulvi pero realmente no tenía una tisis sino es un ojo con un trauma y estaba desocupado tal cual como la llanta y otra cosa que iba a mencionar pero ya sé es que ya hubo tantos temas que ya hasta 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 se me olvidó no no me acuerdo hay alguna pregunta mientras de todo el mundo de pues de alguien no al parecer no nadie hizo ninguna pregunta no sé si alguien la quiere hacer en este momento o damos por finalizado bueno yo creo que muchas gracias doctora Diego por la presentación por su asistencia muchas gracias y nos vemos pues en otra reunión muchas gracias que estén muy bien los felicito que estén muy bien gracias doctora muchas gracias 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 ¡Gracias!